Buenas, 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 buenas. Me intenté peinar, no se ven las trencitas que me hice, pero bueno, lo intentamos. Ahora sí, buenas, bienvenidos una vez más a mi canal, ahora tengo 10 veces más de cuidado porque el bebé se cayó, así que volvemos a la cancha, nos vamos ya aquí esto sin tanta chánchara. Hoy vamos a ver dos videos que grabé en a la cancha, este Retromonday va a ser en mi lugar favorito, en una cancha de fútbol, así que disfrútense este video. Vámonos primero con penales a ciegas con Richie y Dani Primo. 1, 2, 3, fue, 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 fue. ¿Verdad? Ya. Complejo el which es? Gracias. Buenas pelotas. Buenas pelotas. Buenas pelotas. Buenas pelotas. La pinta de la Cinta de dos. ¡Gracias! 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 Yo sé, la calidad no fue tan buena A ver uno de los primeros videos Grabar en la calle Olvídense No había audio Ese día se perdió mi gorra favorita Era una gorra de James Que era negra Y tenía el 10 en dorado Y la firma de James Pues no era una firma como que era firmado Sino de esas que vendía con Gold 10 Que yo compré un paquete que venía el Gold 10 La gorra y un llavero Ese día se me perdió mi gorra Todavía las tengo Les voy a dejar una foto que tengo con esa gorra ahí Y ahora sí Con el segundo video Vámonos directamente a la futbolera A correr penales Hoy voy a grabar Pateando penales Después de darle vueltos al balón Para eso traigo a cuatro invitados Muy 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 especiales Amigos míos así del alma Así que directamente desde Currán Balabella Desde Barranquilla Llegan Juanqui Tu papá Tu papá Tu papá Y Gerardo Desde aquí de Bogotá Ciclista Alias Camilo Cicla Llega Cami Y desde Neiva Y desde Neiva Tenemos a David Y desde Neiva Y desde Neiva Tenemos a David Y desde Neiva Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El reto es que en el semáforo, en un semáforo, en cualquier semáforo, van a bailar a la serie G, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Si les gustó el video no se olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video para que más gente se una a esta familia que estamos construyendo. Yo los quiero mucho y recuerden que con el Deportivo en el Arte podemos salir adelante.